Arrancó oficialmente el paro programado de la refinería Esmeraldas en el marco de la rehabilitación de la mayor planta refinadora del país. Debe quedar como nueva, funcionará al 100% de su capacidad instalada. Esta rehabilitación permitirá recuperar la capacidad de diseño de procesamiento de la planta a 110 mil barriles de crudo por día. No va a tener emisiones fuera de lo que es permitido por la ley, tanto emisiones gaseosas como líquidas, pues nosotros vamos a tener todo eso bajo control. De acuerdo a la planificación, las unidades no catalítica 1 y FCC, que produce gas de uso doméstico y nafta de alto octano, serán las primeras en someterse a un mantenimiento integral. Luego del paro, esta unidad va a trabajar con 20 mil barriles, con lo cual la producción de GLP, o de gas de cocina, y de nafta de alto octano, pues tendrá un incremento muy importante. 14 meses están previstos para este paro de planta. EPPetro Ecuador ha coordinado de tal manera que las unidades que no estén en mantenimiento continúen produciendo con la finalidad de minimizar las importaciones de combustibles. Mil millones de dólares es la inversión que permitirá la rehabilitación y funcionamiento de la refinería estatal Esmeraldas al 100%. Repotenciarla no solamente representa, pues obviamente, permitir más ingresos para la economía del país, sino también justamente que vincula a muchos profesionales, dinamiza la economía esmeraldeña. Inicialmente mil personas estarán a cargo de este proceso de rehabilitación. En Esmeraldas, Catizos, Ecuador TV.